Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como quitar, desactivar el pin de la tarjeta SIM en tu Moto G84, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder hacerlo vamos a entrar en ajustes o configuración, perdón, bajaremos hasta la opción de seguridad, bajamos hasta más ajustes de seguridad. Esta opción de bloqueo de la tarjeta SIM si no la encuentras, puedes volver hacia atrás y buscarla aquí, te va a aparecer, le picas y te trae directamente a la opción de bloqueo de la tarjeta SIM. Entramos aquí, le damos aquí para quitar, nos pide el código pin de la tarjeta SIM, lo ponemos, le damos a aceptar y listo, se inhabilitó el pin de la tarjeta SIM. Y ya estaría chicos, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, suscribiros al canal si es posible y comentar aquí abajo si te ha servido. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.